A cuatro años de la muerte del maestro Joan Sebastián, parece que sus hijos no encuentran un punto de perdón ni de reencuentro. Mañana se cumplen cuatro años de la muerte de Joan Sebastián y su hijo Julián Figueroa revela de qué manera lo recordará. En mi corazón siempre llevo sus enseñanzas, creo que es trabajo de todos los que fuimos sus fans, revivirlo, mantenerlo vivo más bien a través de su música. Además nos comentó si se reunirá con sus hermanos en esta fecha. Una época en que sí, que sí éramos unidos, pero bueno, ahora realmente mis hermanas tienen una relación muy estrecha con ellas y pues nos vamos a juntar. Y yo creo que José Manuel va a estar ahí y por supuesto cuando lo vea le voy a dar un abrazo y pues siempre le deseo lo mejor. ¿Eso significa que ya terminaron las disputas entre ustedes? Sí, claro. O sea, supongo, ¿no? Yo no tengo nada. Yo como lo he expresado un millón de veces, yo quiero mucho a José Manuel. Siempre va a tener un lugar especial en mi corazón. Y sí, claro, por mí yo el día que lo vea siempre le doy un abrazo y un buen saludo. Para En Vivo, Carlos García. Uy, qué pena que no se lleven tan bien como antes. Yo me acuerdo cuando José Manuel le decía, vente hermano, yo te ayudo con tu disco y eso. ¿Y ahora? Yo creo que cuando el núcleo es tan fuerte de los padres, ¿no? A veces cuando ellos fallecen, los hijos se van uno para cada lado. Por lo menos no están tan peleados, ¿no? Ahora sí, tiene toda la razón Juliáncito de alejarse de aquel después de haber dicho tanta barbaridad de su mamá. Ay, sí, sí estuvo feo, la verdad.